Bueno, hoy tuvimos una reunión de un par de horas, una excelente reunión con compañeros del Ministerio de Agricultura, con responsables de Lechería de la Nación. Fue una reunión, como comentábamos recién, informal, pero aprovechando el paso hacia Moldes, que van a hacer algunos trabajos, están identificando cooperativas y lugares donde hacer desembarcos y tareas de gestión relacionadas con desde financiamiento hasta apoyo a proyectos. Y bueno, pudimos recibirlos con el rector, con el vicedecano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que es candidata decana de la facultad, la ingeniera agronoma Carmen Cholacchi, y estuvimos charlando de temas tan amplios como la agroecología, como el apoyo a pequeños productores y a cooperativas, líneas de trabajo que podemos hacer en conjunto, que ya trascienden la Facultad de Agronomía y Veterinaria o el rectorado, sino que la idea es poder incorporar a las 5 unidades académicas en proyectos de trabajo, tanto con el Ministerio, porque teníamos a Diana, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, trabajando mano a mano con Basterra, y abrimos líneas esencialmente de comunicación, líneas de contacto, estuvimos planteando el tema del campo experimental en frente de acá a la universidad y su reconversión a un modelo agroecológico, posibilidad de trabajar conjuntamente con la facultad, pero también hablando del tema lechería, de qué podemos hacer, qué podemos trabajar en la región, pasantías con pequeños productores. Realmente fue muy rica la reunión, abrimos líneas de contacto y ahora quedamos en efectuar proyectos en conjunto para trabajar, tanto con productores de la región como con proyectos propios de la universidad. Las universidades para nosotros son esenciales y además son las que están más cerca con los alumnos de los productores, así que pensamos que es una sinergia muy positiva, que podemos, en distintas líneas, estuvimos hablando de agroecología, estuvimos hablando de lechería, o sea, hay muchas de las cosas que, de los trabajos que hacen ustedes en los barrios, o sea, bastante las líneas de trabajo coinciden con los trabajos que estamos haciendo nosotros. Es una nueva normalidad, pensamos que va a seguir más allá de la vacuna, que esperemos que este año podamos estar todos vacunados, pero ya estuvimos conversando, hay formas diferentes de enseñar, de aprender, de abordar los problemas y hay que, pensamos que tenemos por delante algo lindo que es la creatividad para ver de qué forma seguimos formando y de qué forma seguimos llegando a los productores, digamos.